Hay dos tipos de personas, papá. Las que tienen un víbot... ...y las que no. ¿Qué tal? Uy, perdón, estoy en tu toma. Ah, tengo filtro para eso. ¡Papá! ¡Me compraste uno! Hola, Barney. Soy tu mejor amigo salido de mi caja. Por favor, coné, coné, coné. Barney, tu víbot en serio es súper raro. Ok, Ron, te falta gran parte de tu código, ¿verdad? ¡Oye! Tienes que saber todo sobre mi pelo, café, altura, metro y medio. Un metro ochenta sería mejor. Alcanzarías objetos en lo alto. ¡Ey! ¿A qué amigos es? Para lo que está hecho. Solicitudes de amistad. Y si no puede hacer eso, él es literalmente inútil. No tengo super mega controles de seguridad. Busca el código. Es bloqueado, es bloqueado, es bloqueado. ¡No ven esto! Debo analizar esto. Pues vas. Busquen al revoltoso. No voy a dejarte aquí. Te enviarán al triturador. Iremos al triturador juntos. ¡No! Triturar no es divertido. ¡Corre! ¡No hay problema! ¿Te estás divirtiendo conmigo? ¡Oh! Tal vez sí, lo apagas y enciendes otra vez. ¡ thatimos! ¡Oh, no! No hay problema. ¡Gracias!